Bienvenidos a un nuevo capítulo de Argentinos en Miami y qué mejor que recorre esta increíble ciudad de la mano de los argentinos que viven acá. Argentinos en Miami. Somos Dreamers, hacer realidad tu sueño de trabajar y vivir en Miami. Contáctanos directo, dreamers.miami. Y seguimos recorriendo Miami, sus zonas más lindas y para mí es un honor tenerla en nuestro programa Sabrina Olmedo. Ella es actriz, hace de todo, va, viene, vive en Miami, obviamente, hija de nuestro queridísimo y amado Olmedo. ¡Piluso! ¿Me podés prestar mil millones de pesos? ¿Cómo lo querés? ¡De golpe, Olén! ¡De golpe! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ajá! ¿Qué te trajo a Miami, Sabri? La curiosidad. Porque cuando me vine todavía no habías venido todo el mundo para Miami, estaba alguno que otro. ¿Hace cuántos años? Y en el 99. No conocía a nadie acá, no... ¿Sola teniste? Sola, por suerte lo hice. Y mi mamá, sobre todo, fue la que me dijo, mira, si tenés ganas de probar, anda y probá. ¿Y cómo fue venir? Tuviste que empezar de cero, ya viniste con un pie adentro. ¿Cómo fue? Sí, nada de eso. Me vine sin conocer a nadie. Mi primer trabajo no fue como actriz. ¿Ah, no? ¿Qué hiciste? No, yo trabajé en Coray Cables vendiendo vestido de novia. ¡Ay, muy bien! La gente tiene que saber toda la verdad. Obvio, sí. Yo a la chica me lo gané el trabajo porque le dije, mira, yo soy actriz, te digo. ¿Y? No sé si vendí, pero te lo voy a vender seguro. Entonces ella me hizo salir y me dijo, no, ella salió la dueña y me dijo, entro y aténdeme. Listo, le digo, le improvisé, le saqué, le vendí todo el negocio. La tipa, ese día llegué a mi casa y me dijo, estás contratada. Y después con calma buscaba mis trabajos como actriz. Que fue interino, o sea, que hice un casting con ficción de mujeres de 30. ¿Sí? Primero que hice acá. Por suerte pude pedir el permiso de trabajo por esa obra. Sí. Y entonces de día vendía vestidos de novia y de noche me iba al teatro. ¡Ay, no te puedo creer! ¿Y qué tal es ser actriz en Miami? ¿Es fácil o no? Es bastante difícil porque acá no apuntan los trabajos. Yo creo que la gente tiene un poco de fantasía con lo que es Miami. O sea, Telemundo hace una novela al año, dos al año. Sí. Somos millones de actores. Y encima hay que hablar neutro. Pero neutro total, tirando a mexicano. ¿Es medio mexicanito, güey? ¿Les gusta más que suenes medio así? Pero te sale muy bien el mexicano, güey. Pues imagínate, 20 años de aquí. La neta, la neta. 20 años, el contratito hay que cuidarnos. Pues claro. Gabri, obvio que no puedo dejar de preguntarte por tu comercial reciente con Messi. Ah, sí. Contame eso, por favor. De las cosas lindas que tiene Miami es que tenés estas cosas, que de repente te eligen para este tipo de comerciales. Bueno, hice mucha gente, hizo el casting, me llaman al callback y lo hice y de repente me dicen, te seleccionaron. No. Voy, grabo. Bueno, el primer día fue, bueno, mucho, trabajé con el doble que usan en Barcelona. De Messi, ah, ok, ok. Y yo eso pensé que terminaba ahí y bueno, al otro día vino él y yo estaba emocionada. ¿Cómo fue conocerlo? ¿Ya lo conocías o no? No, no lo había conocido y fue una emoción. Aparte mi hijo estaba que no podía creer. Ay, mi amor, obvio. Pero bueno, la cosa es que la producción son muy exigentes con este tipo de personalidades. Claro. Entonces no te dejan acercarte mucho a él, nos dieron 20.000 explicaciones y cosas de las que no podíamos hacer, como que lo tenían así en una burujita. Y bueno, y él entra y es un amor, es súper relajado. Él es un amor, es divino. Saludó a mí, saludó a la chiquita que hacía de mi hija, todo súper bien. Y en uno de los cortes yo tenía que quedarme en una, donde me decían ahí quietita. Y en una se va acercando para ver la escenografía que era divina. Y yo lo saludo, porque lo tenía acá al lado. Y le digo de mi, de Rosario, de mi hijo. Y quedó en shock. Ay, me imagino. Obvio. Y no me había que vivís acá. Y bueno, la mejor onda, pero bueno, como te digo, después ya me lo llevaron. Claro. Y no se habla más. La nena y el nene ahora van a jugar al ajedrez un partido de 3, 4 horas. ¿Querés? Papá, no quiero jugar al ajedrez ahora. Bueno, bueno, a la escoba de 15. Yo trabajé en Argentina bastante, pero nunca había hecho stand-up. Porque ahora me volqué al stand-up hace como unos 6 años. Amo el stand-up, es lo más. Me encanta, la verdad. Yo hice muchas obras de teatro acá, pero el stand-up me lo escribo. No tengo que ir a ensayar. ¿Te inspirás en tu papá? ¿Hay algo de él que decís, ay, esto lo saco, lo observo? No lo saco, pero cuando estoy en el ensayo me salen cosas de él. Claro, obvio. Lo siento y me lo dicen. Está tu ADN, escúchamelo. Ya es en la sangre. Y aparte me lo dice la gente. Me dice, te estaba viendo a vos y veía a tu viejo. Claro. En cosas, en cómo cuento las cosas. Pero no es que lo imita, porque lo vi toda la vida. Está ahí. Desde chiquita miraba a tele con mi papá y crecí viendo a tu papá. Claro. O sea, no había día en mi casa que no esté mi papá mirándolo al medio, ¿entendés? Es como que es un clásico de los clásicos argentinos. Total, sí. La gente lo sigue queriendo, me siguen hablando de él. Y los hijos, así como vos, heredaron el amor por él, por sus padres. Totalmente. Y lo descubren en YouTube ahora. Y, Sabri, ¿vos te emocionás con tu papá? ¿Te emociona ver a tu papá y todo el amor que el argentino le tiene? Sí, sí, total. Lo recibo. Aparte, hay gente que se me emociona. He consolado a la gente porque, claro, me llena los ojos de lágrima y me llora. Y yo los consuelo porque yo entiendo, entiendo lo que les pasa cuando me conocen a mí. Como que a través mío dicen, entonces tengo un poquito de él. Totalmente. ¿Y qué es lo más lindo de Miami y qué es lo más difícil de vivir acá? Y lo lindo puede ser el clima, porque a la gente le gusta el calorcito todo el año. Para mí es demasiado calor. Qué sé yo, las playas. Es una vida más tranquila también. ¿Te sentís más de acá o de allá? Yo siempre soy de allá, pero ya tengo mi pie acá porque hoy vengo y me siento bien de los dos lados. Claro, me imagino. Aparte, mi hijo nació acá. Sí, iba a decir, bueno, vos también formás una familia. Mi esposo lo conocí acá. Ah, sí, somos muy de acá, pero siempre con la idea de hacer, cuando mi hijo ya crezca, de vivir un poco allá y un poco acá, si se puede. ¿Sabre, en algún momento para acá la posibilidad de volver a Argentina? Siempre tengo las ganas y por eso quiero tener un pisito allá con mis shows de ir a trabajar y venir acá a trabajar acá y hacer lo que hace la gente al revés de Buenos Aires, que hacen cosas acá y van para allá. Sabri, gracias, me encantó, me encantó tenerte en Argentinos en Miami. Muchísimas gracias. No, Argentina, escúchame. Más Argentina que Sabrina Almedo no se consigue. Señoras y señores, qué lujo tenerla en nuestro programa Argentinos en Miami, aquí en el Design District. Qué lindo. Gracias.